Médicos de toda Colombia invitan a la comunidad para que se acerque a los distintos puntos de vacunación y accedan a los biológicos que son el principal antídoto contra la pandemia. En Colombia ya se han aplicado 67 millones 904 mil 417 dosis. El último reporte del Ministerio de Salud da cuenta de 32 mil 317 casos nuevos de COVID-19 y se presentaron 136 fallecidos en el territorio nacional. Cifras que ponen en alerta a los intensivistas que hacen un llamado urgente para que la población acceda a la vacunación. Se habla que la vacunación reúne hasta un 75 por ciento de la estancia en UCI y hasta un 50 por ciento de la estancia en hospitalización. Por lo tanto, adicional a las medidas de prevención que tenemos que tener en cuenta, la boda de manos, uso de tapabocas, la vacunación hace frente contra esta pandemia. La vacunación en embarazadas es segura. Es urgente que las mujeres que se encuentran en este estado acudan a los centros de inoculación. Según la Asociación Colombiana de Infectología y algunas otras sociedades internacionales, estamos frente a que la vacunación en embarazadas es segura. El riesgo de que tengan alguna complicación fetal o alteraciones en el crecimiento fetal pareciera no tener ningún hallazgo desfavorable. Por lo tanto, sigue siendo una estrategia segura tanto para las embarazadas como las no embarazadas en términos de mujeres, niños y personas adultas, por lo cual sigue siendo una medida efectiva. En nuestra tierra ya tienen esquemas completos 29 millones 827 mil 683 personas y las dosis de refuerzo aplicadas hasta el momento llegan a 4 millones 382 mil 955. ¡Gracias por ver el video!